Ya lo hemos escuchado por parte de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, en la serie El Chavo del Ocho, que dice La venganza no es buena, mata al alma y la envenena. Mexicanos y pesones tabasqueños, espero que sigan teniendo un excelente inicio de semana. Señores, un organismo que se diga autónomo debe señalar todas las irregularidades de un gobierno en turno. Si esa dependencia gubernamental, esa dependencia autónoma decide encubrir los actos de corrupción, los actos irregulares del gobierno en turno, esa dependencia, ese organismo autónomo, entonces no sirve para nada porque ya estaría formando parte de dichos actos irícitos. Bueno, resulta que la Auditoría Superior de la Federación, o sea, encontró irregularidades y las mostró durante el fin de semana. Ya hablamos que encontró irregularidades para la construcción de Santa Lucía, la construcción de la refinería, del Tren Maya, de los programas que ha puesto en marcha el presidente y que el cual la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado irregularidades. Esto lo dio a conocer el fin de semana. Bueno, y hoy, lunes, o sea, 22 de febrero del año 2021, la derecha está utilizando todo lo dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación para atacar al gobierno en turno y están señalando en estos momentos a la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, por dichos actos irregulares que encontraron en ese organismo autónomo. Pero bueno, eso es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Pero, ¿qué creen, señores? Hay una historia muy interesante detrás del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Pero antes de ir con la información y darles mi opinión, les dejo, mejor les dejo, el video de aquel lejano diciembre de 2019, en el programa Los Periodistas, en la octava. Esta pregunta, ¿quién es David Colmenares? Defínamelo. David Colmenares es un... Aparte del director... No, no, o sea, es un periodista connotado de la vieja guardia, ¿no? ¿No? Que tiene media hoja de cuartilla en su vida y que cobra como Vector Superior de la Federación. ¿Ese es? Para mí, para mí, sí. ¿Tiene una relación extensa con el viejo PRI, con la vieja guardia del PRI? Absolutamente. Y cuando decimos la vieja guardia del PRI, incluimos a Rosario Robles, aunque ella viene del PRD, pero se incrustó en ese grupo, ¿no? De los esquemas, ¿no? De las acciones negativas, porque hay gente muy valiosa también allá. ¿O Solichón? Yo digo que él es de los que representan a la vieja guardia de las mañas y de muchas cosas de antes. ¿Y Luis Videgaray? No, desde antes. No, o sea, ella viene desde antes. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Desde antes, pero... Tiene, por supuesto, una ira y un coraje y una cuestión que eso es lo que nos hace preguntar a los que nos dedicamos a investigar y a denunciar la corrupción. Si es el costo que hay que pagar por hacer investigaciones por actos de corrupción. Es decir, él se queda como... A usted la despiden por la estafa maestra. O sea, hay que recordarlo porque luego se nos olvida. Esa es mi inferencia. Ellos dicen que no. Primero inventaron un... Fabricaron, porque está fabricado y voy a hacer la denuncia en su momento, un expediente. Dicen que yo abandoné el empleo, que dejé de llegar el 5 de junio. Cuando el 23 de mayo, obviamente me despiden y obviamente es por esto porque niegan realizar tres auditorías que dejé sobre la estafa maestra. Entonces, cuando digo tienen que realizarlas, pues ya traían eso en su mente. Y sacan espectaculares y una guerra en medios y toda una guerra terrible para denigrar a mi persona. Digo, que es algo que no debería extrañarle a nadie. Y a Santiago Nieto le hicieron exactamente lo mismo porque él traía también el otro caso. Pero bueno, usted sale de ahí y se queda este hombre que es un representante, básicamente, yo diría, pues de peña. O sea, es el cancerbero de ese grupo político. Porque si está en la Auditoría Superior de la Federación, que es la que trae toda la estafa maestra en las manos. Eso fue lo que se dijo aquel lejano diciembre de 2019. Teniendo como invitada a quien fuera y perteneciera a la Auditoría Superior de la Federación. Muna duda. Bueno, resulta que en estos momentos la derecha está atacando a Irma Heréndia Sandoval. Pero Irma Heréndia Sandoval, desde el día de ayer, salió a responderle a la Auditoría Superior de la Federación. Hasta publicó unos documentos. Bueno, la derecha está muy alborotada señalando y prácticamente aprovechando que son tiempos electorales para dejar mal al gobierno. Porque la Auditoría Superior señaló que hay irregularidades en la construcción del Tren Maya, Refinería, Santa Lucía, que en los programas sociales también hay irregularidades. Y que la cancelación del aeropuerto de Texcoco iba a costar el doble o el triple. Bueno, un montón de cosas. Vámonos por partes. ¿Quién fue que puso al frente de la Auditoría Superior de la Federación? Al señor David Rogelio Colmenares Páramo. ¿Quién fue? Bueno, ¿quién lo recomendó? Fue Enrique Peña Nieto. De ahí los legisladores ya sabían qué hacer, legisladores del PRI y del PAN. Eran mayoría el sexenio pasado. Y decidieron poner al frente, poner como titular, al señor David Rogelio Colmenares Páramo. Bueno, resulta que el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo muy marcado por saqueos, por impunidades, por sobornos, por un montón de cosas que realmente no ayudaron en nada al país. Solamente ayudaron a sus amiguitos corruptos. Se ayudaron ellos. Y que en ese sexenio hubo dos personas que fueron despedidas injustificadamente. Todo por hacer un excelente trabajo. Bueno, hablamos de Santiago Nieto y Munadora. Vámonos primero. Santiago Nieto fue despedido en septiembre del 2017. ¿Por qué? Porque resulta que él estaba investigando actos de corrupción, actos de soborno. Y esa investigación estaba llevando hasta Emilio Lozoya. Cuando Emilio Lozoya estaba sintiendo los pasos en la azotea por parte de Santiago Nieto, rápidamente fue a hablar con Enrique Peña Nieto. Diciéndole, ¿sabes qué? Nuestro cuate, nuestro compañero, no es de los nuestros. Está a punto de cacharme en algo que tú sabes. Y ¿sabes qué? Haz algo. Inmediatamente, se puso a trabajar Enrique Peña Nieto. A los que estaban al frente de la FEPADEC decidieron decirle a Santiago Nieto, ¿sabes qué? Mejor deja este cargo por... Bueno, le inventaron cosas, ¿no? Prácticamente lo presionaron. Santiago Nieto tuvo que aceptar, tuvo que dejar, tuvo que renunciar. Fue el primero. Bueno, de ahí viene 2018. ¿Cómo se dice? Por así decirlo, con todo respeto. Los chalanes, o sea, los que tenía a cargo este señor, estaban haciendo su trabajo. Entre ellos, la quien fue invitada a los periodistas. Este, monadora, que el cual, ella fue quien ventiló y dio a conocer que había irregularidades en torno a la titular de la sedatu, o sea, eso, Rosario Robles. Ella fue quien ventiló lo que estaba sucediendo con la llamada, la hoy llamada estafa maestra. Cuando se ventiló eso, rápidamente, Enrique Peña Nieto se empezó a mover y le dijo también al señor Olmenares, haz algo con esta mujer. Rápidamente, este, monadora, fue despedida injustificadamente. O sea, ella ya había dejado, ¿sabes qué? Antes de dejar el cargo, les recomiendo investigar esto porque esto fue lo que encontré. ¿Qué fue lo que hicieron? No hicieron nada. El mismo titular de la Auditoría Superior de la Federación decidió cancelar la investigación, que el cual no habían encontrado nada. Y, señores, en este sexenio de nuestro presidente López Obrador se volvió a retomar ese tema y, señores, ya rindió frutos. Solamente falta que caiga el titular de la Auditoría Superior de la Federación del por qué decidió solapar y no investigar. La llamada, estafa maestra. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahorita, este titular de la Auditoría está cobrando facturas. Está haciéndole favores a los del PRI y los del PAN. Estaban atacando con mentiras al gobierno en turno. O sea, atacando con mentiras al gobierno en turno. Muchos, incluido yo, nos hacemos la pregunta. ¿Dónde estaba la Auditoría Superior de la Federación? Uno de la estafa maestra. ¿Y dónde fue a parar ese dinero? ¿Por qué no investigaron? ¿Dónde quedó el dinero? O sea, sabemos que el señor Colmenares no estaba en el sexenio de Felipe Calderón, pero ¿dónde estaba la Auditoría Superior de la Federación? Para dar a conocer el paradero del dinero del chino de las lomas. Y también el dinero con el cual se iba a construir la refinería de Tula, que el cual nunca se construyó. ¿Dónde fue a parar? Y también la Auditoría Superior de la Federación. Ya al frente, el señor Colmenares, ¿por qué no se dio cuenta que el... ¿Por qué no se dio cuenta del cómo llegó el dinero que se les fue confiscado a 23 mexicanos en Andorra? O sea, ¿por qué no se dio cuenta de eso? O sea, ahí nos damos cuenta que todo lo que está diciendo la Auditoría Superior de la Federación es golpe teopolítico. Son tiempos electorales. Es lo único que les puedo decir, señores. El señor solamente quedó al frente de la Auditoría. Y va a estar siete u ocho años para tratar de borrar toda la evidencia que sucedió en el sexenio pasado. Es lo único. Es lo único, señores. Y esto es lo que se tienen que poner a ver los legisladores. Los de Morena, los del PT y los de Partido de Encuentro Social. Se tienen que poner a ver. Decirle cada funcionario público de un organismo autónomo debe dejar el cargo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque Lorenzo Córdoba no está haciendo un buen trabajo y está durando nueve años. Va a durar nueve años. En el cargo, en el INE, como consejero del INE. Nueve años y no está haciendo un buen trabajo. Y señalando en estos momentos al señor Colmenares también no está haciendo un buen trabajo. Porque solamente se está dedicando a atacar con mentiras, con especulaciones. Porque eso es lo que él señala. Porque no ha dado a conocer un documento. Acá están las irregularidades. Las irregularidades acá están, con papelito en mano. Así que explícala. No, solamente las dio a conocer a la ICER. Vamos a ver si mi chicle ve. Así que se tienen que ver a poner que no dure mucho Lorenzo Córdoba o un consejero del INE, que no dure mucho. Por lo menos que esté tres o cuatro años. Al igual que el señor Colmenares, que va a estar siete u ocho años. Que tampoco debería estar tanto tiempo. Ya ni el presidente de la república dura tantos años. Imagínense. Eso es lo que se tienen que poner a ver los legisladores. Así es, señores. Así que ahí está la pequeña historia del señor Colmenares. Recomendado por Enrique Peña Nieto y puesto por el PRI y por el PAN. Porque era mayoría. Y todo para tapar la corrupción que había en ese sexenio. En el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hoy están dando puro golpeteo político. Que el cual, señores, no han dado a conocer documento en mano. Para señalar así, con veracidad, al gobierno en turno. Y el presidente sabe muy bien que es golpeteo político. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente inicio de semana. Bye, bye.